las redes sociales se han vuelto el canal por el cual los artistas comunican sus iras tragedias logros momentos de dicha y de tristeza por eso llega enredados tv enredados tv un programa que semana a semana te presentará un resumen de todo lo que publican tus artistas preferidos en redes sociales con el sello de calidad de música talento s enredados tv hola cómo están están en ramos el cir de la farándula te saluda te da la bienvenida a este nuevo programa llamado enredados porque se llama enredados porque vamos a coger toda la información que sale en las redes sociales los dimes y diretes las polémicas las cosas buenas las cosas malas todo lo que los artistas tus preferidos publican en sus redes sociales así que bienvenidos pero no voy a estar solo en este programa enredados el primer programa me acompaña patrick noriega bienvenido patrick también entonces a esta familia de música talento ese y enredados gracias estale hoy día les tengo mucha información para ustedes por ejemplo en la ausencia de carolina jaume en las instalaciones de ecuavisa vamos a ver toda la información sobre ese detalle también tenemos un reconteo del amor del desamor que hubo en el reality show poder del amor también vamos a hablar sobre el cumpleaños de samantha grace esta semana carolina jaume la recibieron con bombos y platillos en el canal del cerro pero ustedes quieren saber por qué ella se ausentó varios días veamos la siguiente nota carolina jaume presentadora y actriz es duramente criticada por la disputa que tiene con su ex esposo el empresario alan senc por redes sociales tal impulso la ha llevado a publicar sin números de capturas conversaciones amenazas que el empresario le envía jaume ella surgió entre las cenizas como un ave fénix betty mata productora del programa matinal en contacto la acogió con problema y todo el merequetengue a formar parte del programa familiar del cerro la mediática jaume se suma al elenco en contacto tras el despido de tc televisión como animadora de soy el mejor con aires de diva carolina se ausenta al programa al parecer por estados de depresión ya que por cuatro ocasiones se presentó al programa la presentadora poste un vídeo explicando las razones del porqué de su ausencia en la bienvenida de virginia limonji al mismo programa donde serán compañeras de trabajo con varios rumores que se daban en todas las redes sociales carolina jaume se prepara para una película en la ciudad de cuenca las grabaciones se realizarán el día viernes 25 de marzo del presente año como dice el dicho si una puerta se cierra otra se abre carolina se prepara para ser expuesta en los cines ecuatorianos con la película amor en tiempos del aire con toda la fuerza el equipo de enredados tv te desea mucha suerte con ustedes patrick noriega y es que si la gente comentaba y sobre todo nosotros queríamos saber qué era lo que pasaba porque ya había como que demasiada gente en contacto y era como que casa no llena sino full a full y obviamente el día lunes ingresaba virginia limonji y el lunes no estuvo carolina el martes tampoco entonces empezaron las especulaciones miércoles ya como que estuvo un poquito ya más de lleno el jueves también pero como vimos en el vídeo hay una explicación para eso y ha sido la propia carolina quien nos informó por qué esta semana no estuvo de completo todo el programa en contacto que más nos puedes contar tú patrick los seguidores de carolina jaume se preguntaban del por qué ella estaba ausente en el canal del cerro carolina jaume nos comentó a nosotros del por qué de su ausencia porque está grabando una película en la ciudad de cuenca aparte carolina jaume esta va a ser transmitida en los cines ecuatorianos y por qué no también internacional y por otro lado vamos a hablar sobre el cumpleaños de samantha gray la hija del pueblo gray bermeo samantha estefi actriz bailarina ecuatoriana participó en varios programas de concurso de bail y canto resultando campeona en uno de las temporadas de soy el mejor hija de la fallecida cantante ecuatoriana charon la hechicera su último papel protagónico fue interpretar a su madre edith bermeo el 7 de marzo del 2022 cumplió sus 27 vueltas al sol acompañado de algunos de sus amigos la actriz domenica menesini el productor ejecutivo de tc televisión cristian rodríguez la actriz jocelyn salgado el actor fabo doja y la actriz adriana bowen y en esta ocasión no pudo faltar la presencia de toño navarrete quien sorprendió a samantha con un detalle sorpresa viéndolos muy juntos y sonrientes recordando que los vinculaban en una relación amorosa la hija de la hechicera seguro pasó un día ameno con amigos cercanos al artista le deseamos un feliz cumpleaños samantha gray para enredados tv patrick noriega muchos éxitos y felicidades a samantha gray la hija del pueblo lastimosamente este cumpleaños no hubo una celebración tan pomposa ni tan extravagante por decirlo así aunque bueno los cumpleaños de ella tampoco nunca han sido tan festejados como fiestas patronales sin embargo creo que la sorpresa que le dio toño muy importante y eso aunque ellos no lo confirman pero es ya un abre boca de que existe una relación entre toño navarrete y samantha gray porque un amigo por muy amigo querido por muy mejor amigo que sea claro te organiza una fiesta de cumpleaños te invita quizás a comer a un helado al cine a una cena pero no tiene esos detalles de enamorado enamorado como los que tiene toño con toño con samantha gray bueno sin embargo también el cumpleaños de ella lo pasó también feliz con sus amigos por ahí vimos en el vídeo a domenica menecini a adriana bowen a fa bodoha gente muy importante con la que ella se relacionaba en el mundo artístico y que tienen mucho cariño para samantha y con las que con los que ha trabajado juntos y esperamos verlo también en el escenario nuevamente con todos ellos haciendo lo que le gusta samantha también que es actuar no aparte de de bailar pero la polémica también estuvo presente justo el día de su cumpleaños porque algunos programas online y también programas de televisión en un día antes justo el día del cumpleaños y después continuaron con la polémica de ella con maría fernanda ríos en la que este justificaban y recordaban aquella batalla campal que tuvieron soy el mejor cuando samantha estaba concursando y maría fernanda dijo que tenía sobrepeso que estaba gordita y que eso no la dejaba bailar entonces eso se volvió a salir a la luz justo en el cumpleaños de samantha pero no opacó la maravillosa sorpresa que le dio toño navarreta así que patrick que más información nos tienes hoy día en enredados amigos por otro lado vamos a hablarles del reality que abarcó 11 países 11 países de los cuales estuvieron en una relación y los que terminaron vamos a hacer un reconteo de los amores y desamores las relaciones que hoy se mantienen es de donde hay y elisabeth cadena es una relación que ha surgido desde el reality y afuera del reality donde hay dijo con sus propias palabras que se la va a traer a elisabeth a vivir a ecuador y es lo que está pasando hoy en día elisabeth se mantiene en un programa y donde hay se mantiene siendo su manager de ciertos artistas mare ceballo y andrés albatierra también se mantiene en una relación pero no es tan expuesta como la de donde hay elisabeth ellos se encuentran en la ciudad de boli en el país de bolivia los dos haciendo una carrera de haciendo obras de teatro y vamos a ver la nota el reality más visto en turquía y 11 países de latinoamérica también transmitido por ecuavisa el reality show muestra un experimento social en el que exponen sus sentimientos y lo apuestan al todo por el todo reality que inició el 16 de agosto del 2021 y finalizó el 19 de diciembre del mismo año la conducción fue dirigida por vanessa claudio presentadora internacional de la cadena telemundo pero no nos vayamos muy allá en este reality tuvieron dos ganadores andreina bravo que gracias a sus fans la cantante ecuatoriana obtuvo la mayoría de los votos dejando en segundo lugar a shirley arica en la casa de los hombres disputándose con un voto de diferencia con el paraguayo alejandro roy y el panameño miguel melfi siendo él el ganador vaya knockout la relación entre la ecuatoriana y el panameño fue tendencia en ecuador ya que la relación parecía intensamente perfecta pero no todo fue color rosa los compañeros de melfi señalaron en distintas etapas que melfi estaría utilizando andreina bravo para conseguir rating y hacerse conocido en ecuador pero la cantante ecuatoriana andreina bravo enfatizó que cree en el amor de melfi y está más que segura de la relación pero el tiempo dio la razón a sus compañeros del reality y hoy por hoy la cantante ecuatoriana andreina bravo y el cantante panameño miguel melfi no se regresan a ver por otro lado don da y elizabeth cadet también formaron una vida dentro y fuera del reality recordemos que el ecuatoriano rompió dicho contrato para hacer de las suyas con la salvadoreña elizabeth cadet el cholo de los labios rosas enfatizó que convivir con mi pareja fuera de un reality es lo que me esperaba y lo que les espera elizabeth se queda a vivir conmigo en ecuador hoy la pareja se mantiene unida y más feliz que nunca pero la pareja que se mantuvo en intriga fue la de maría emilia ceballos y andrés albatierra recordemos que estos chicos los catapultaron como la pareja del cuarto rojo ya que siempre se sentían atraídos desde el día uno del reality al poder del amor sus peleas sus confusiones ponían en duda una reconciliación seria maría emilia ceballos la ecuatoriana tuvo un roce con miguel melfi los engondrones que se daban fuera del hotel de estambul un beso un impulso fue la falla que tuvo la ecuatoriana andrés albaterra ignoró por completo en el reality a maría ceballos por el error que causó al besarse con el panameño la fuerza del amor pudo más entre el boliviano y la ecuatoriana la actriz maría emilia ceballos viajó hasta bolivia por salvatierra la ecuatoriana y el boliviano recorrieron la ciudad de quito y también visitaron la ciudad de guayaquil luego de haber pasado un tiempo en ecuador viajaron juntos hasta bolivia para una obra de teatro que realizarían juntos llamado el poder del humor llenando un auditorio y teniendo una buena acogida ella mantiene su relación fuera de cámaras y exponiendo fotos de su relación en las redes sociales para enredados tv patrick noriega interesante reportaje en el que podemos ver que no todo lo que sucede en la pantalla siempre se vuelve una realidad fuera de la pantalla no todos estos realities que existen para buscar pareja para enamorarse son parte obviamente de una ficción dentro de la televisión y no todos logran llevar ese amor a la pantalla sobre todo en el caso de personas que no viven en el mismo país o que tienen objetivos distintos o que tienen metas distintas que obviamente por muy enamorados que estén también las quieren cumplir independientemente aparte de las metas que se puedan surgir ya como pareja pero para mí creo que donde hay y elisabeth hay que sacárseles el sombrero están haciendo todo lo posible y hasta lo imposible para poder mantener esta relación nacida en el poder del amor si bien es cierto para elisabeth significa un sacrificio bastante difícil y duro de tener que alejarse de su país para venir a vivir a ecuador gracias aquí en ecuador logró ingresar a soy el mejor tiene un trabajo seguro tiene el amor de donde hay y por casualidades de la vida compañeros de ella también del poder del amor están vinculándose en otros medios o estuvieron en otros medios y como que no se siente un poco sola sino que está con la mente ocupada en ensayos trabajando para presentar todos sus coreografías y obviamente el cariño de la familia de donde hay el cariño de él la llena y la complementa aunque ellos no ganaron el reality y salieron del programa por eso mismo por mantener su relación creo que es una de las parejas que si se quiere de verdad que se ama que tienen el poder y las ganas de luchar por ese amor para salir adelante caso también especial el de Mare Ceballos con Andrés Salvatierra en este caso ha sido Mare quien ha decidido dejarlo todo aquí en ecuador donde tenía muchas ofertas primero para protagonizar los dramatizados nuevos de Coavisa que al parecer no va a estar ya creo que ella no va a regresar a ser la protagonista de los nuevos dramatizados de Coavisa por eso quizás entró Carlina Jaume obviamente al canal para hacer también usarla ella dentro de su faceta de actriz para que se incorpore a las nuevas producciones dramáticas que tiene pensado hacer el canal otra de las propuestas que tenía era junto a su mamá que consistía en ser las dos las presentadoras de y por casualidades de la vida compañeros de ella también del poder del amor están vinculándose en otros medios o estuvieron en otros medios y como que no se siente un poco sola sino que está solamente ocupada en ensayos trabajando para presentar a todos sus coreografías y obviamente el cariño de la familia de Dondá y el cariño de él la llena y la complementa aunque ellos no ganaron el reality y salieron del programa por eso mismo por mantener su relación creo que es una de las parejas que si se quiere de verdad que se ama que tienen el poder y las ganas de luchar por ese amor para salir adelante caso también especial el de Mare Ceballos con Andrés Salvatierra en este caso ha sido Mare quien ha decidido dejarlo todo aquí en Ecuador donde tenía muchas ofertas primero para protagonizar los dramatizados nuevos de Coavisa que al parecer no va a estar ya creo que ella no va a regresar a ser la protagonista de los nuevos dramatizados de Coavisa por eso quizás entró Carlina Jaume obviamente al canal para hacer también usarla ella dentro de su faceta de actriz para que se incorpore a las nuevas producciones dramáticas que tiene pensado hacer el canal otra de las propuestas que tenía era junto a su mamá que consistía en ser las dos las presentadoras en contacto vía online es decir ir narrando y comentando todo lo que sucedía al aire a través de el punto com de Coavisa algo que también está paralizado y ella sí tomó la decisión en el caso de Elizabeth ahora vemos que son las mujeres las que se deciden dejar su país su patria para seguir al hombre porque eso es lo que está haciendo Mare deja Ecuador al igual que Elizabeth dejó Salvador y Mare se trasladó a Bolivia con Andrés donde al parecer juntos les va muy bien les ha ido súper chévere tienen muchas propuestas de trabajo y Mare está casi segura de que en Bolivia va a poder desarrollar también su carrera va a poder hacer las cosas que tiene en mente sin tener que dejar a su amor a Andrés hemos llegado al final del primer programa de enredados ha sido también para nosotros muy enredado hacerlo realizarlo porque estamos reactivando estamos queriendo comenzar y comenzar de cero para nosotros también ha sido un poco difícil no complicado un poco difícil pero para eso estamos para poder levantarnos para poder volver a la pantalla ahora a través de los medios digitales con la calidad de la producción de Música Talento S que se ha caracterizado siempre por crear contenidos variados diferentes para el gusto del público los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba Música Talento S en Twitter en Facebook y en Youtube en Instagram nos encuentran como Música Talento S TV así que un beso y un fuerte abrazo para todos ustedes por haberse interesado en el programa nos vemos la próxima semana soy Estalien Ramos el CIR de la farándula con toda la información de lo que acontece en las redes sociales aquí en tu programa enredados Patrick gracias por habernos acompañado también en esta semana amigos llegamos a nuestro final pero en la próxima le vamos a tener más información sobre la farándula y el espectáculo quédense aquí viendo enredados tv hasta la próxima Patrick Noriega Las redes sociales se han vuelto el canal por el cual los artistas comunican sus iras, tragedias, logros, momentos de dicha y de tristeza por eso llega enredados tv enredados tv un programa que semana a semana te presentará un resumen de todo lo que publican tus artistas preferidos en redes sociales con el sello de calidad de música Talento S enredados tv Talento S Talento S Talento S